Marco Marcuzzi, coordinador de la Juventud de la Municipalidad de San Lorenzo. ¿Qué tal, Pablo, con este segundo encuentro de Cubo Rubí? Bueno, realmente ya está concluyendo la primera jornada y bueno, a esta altura podemos decir que realmente un éxito. Desde tempranas horas de la mañana a las nueve comenzó las primeras categorías. Y bueno, realmente mucha convocatoria. Ha superado ampliamente la convocatoria de la vez anterior. Podemos decir que, bueno, en el día de hoy seis categorías compitieron, mañana compiten ocho más. Para hacer el total de toda la categoría. Y bueno, tenemos muchos invitados de otros lugares. El ambiente nuevamente muy cordial, muy familiar. Los chicos vienen a ser amigos, una sana competencia. Así que podemos decir que es muy bueno todo. Sí, aparte con la presencia de gente de distintas provincias y países como los uruguayos que volvieron a venir y con más participantes. Y un coreano que también está por aquí. Sí, así es. En este turno tenemos la particularidad, más allá de la gente de Uruguay que también se ha acercado. Que es un participante de Corea que vino a competir por Sudamérica. Estuvo en el Mundial de Cubo que se hizo en el mes de julio en Brasil. Y bueno, se quedó por la zona y está compitiendo en diferentes países de Sudamérica. Y bueno, por lo que se ve, tiene muy buenos tiempos y está ganando mucho en todas las categorías. ¿Y cuándo vamos a ver al coordinador de la juventud participando en el torneo? El cubo puedo decir que del torneo pasado a este lo puedo armar, pero no me dan los tiempos para participar de ninguna manera. Todavía no. Muchas gracias. Felicitaciones.